y ok dice la palabra bajo la bendición del padre hijo y espíritu santo dice renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según dios en la justicia y santidad de la verdad por lo cual desechando la mentira habla verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros airados pero no peque y no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo el que el que hurtaba no urte más si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de agradar a los oyentes demos gracias al señor padre gracias por esta tu palabra que ha sido leída pedimos que ella traiga el buen discernimiento a nuestras vidas y que haga el efecto en la vida del cielito del cielo tiene cada uno de los que estamos en este lugar estará de dios mío medicina sanidad salvación a través de tu palabra amén y amén que toda la gloria sea para el señor ayer comenzamos estudiando la nueva vida en cristo jesús la nueva vida en cristo jesús quiere decir amados hermanos que cuando venimos a jesucristo comenzamos una nueva era una nueva etapa en nuestra vida borrón y cuenta nueva allá en israel cuando los muchachos se van a casar a casar el día de boda andan vestidos desde por la mañana hasta que se celebra el matrimonio y andan tomándose fotografía por todas las grandes fuentes están en los grandes parques tomándose fotografía con sus amigos aquello es una gozadera durante todo el día y los que se casan en nuestro programa los hacemos que se vistan en la mañana y andan vestidos y les tomamos mucha fotografía en todos los lugares donde vamos llegando así es la nueva criatura en cristo jesús las cosas viejas quedaron atrás para la pareja aquella soledad horrible que triste y amarga es la soledad la soledad amados hermanos es como una enfermedad la soledad es terrible dios no hizo al hombre para que estuviese solo dios hizo todo en pareja nos dio los dos ojos dos manos dos orejas dos pies dos pulmones el cerebro está dividido en dos hemisferios y el corazón en dos lóbulos intestino gordo intestino grueso intestino delgado todo lo tenemos doble así el hombre y la mujer el burro el toro la burra el toro la vaca todo en pareja el señor quiere que nosotros nos renovemos una renovación total mira como dice el versículo 23 estamos en efesios capítulo 4 abra su biblia no tengo biblia no una puerta no tenía ahora si tiene biblia en la computadora pídale a sus hijos que abran la página anote agarra un lápiz triple doble b ponga doble b doble b doble b punto ahora escriba obra luz del mundo todo pegado todo pegado y en minúscula obra luz del mundo luz con zeta obra luz del mundo punto o rg esa es la página el portal de la bendición triple doble b punto obra luz del mundo punto o rg ahí tienes la biblia allí tienes concordancia para buscar cualquier tema en la concordancia en la computadora sin pagar nada tienes una biblia que no se pone vieja tienes una biblia donde puedes copiar porciones de la palabra de dios y puedes enviársela a tus amigos a cualquier parte sin papel sin sobre sin la molestia de estar haciendo cola en un teléfono en un correo sin necesidad de perder el tiempo escribiendo a mano allí tienes todo preparado la biblia la palabra del señor en tu computadora tremendo regalo mira como dice efesios capítulo 4 versículo 23 dilo conmigo cielito renovado renovado en el espíritu en el espíritu de vuestra mente de vuestra mente dígale al que está al lado renovado en el espíritu en el espíritu de vuestra mente quiere decir que la mente es un espíritu oiga la mente es un espíritu que está en nosotros la mente y el señor quiere que nosotros nos renovemos en el espíritu de nuestra mente hay hermano puerta pero como me puedo renovar en el espíritu de mi mente yo puedo renovar la casa pintándola echándole cemento donde tiene huecos donde hay avería yo puedo renovar mi ropa pintándola de otro color pero como puedo yo renovarme en el espíritu de mi mente sencillamente dejando atrás el pesimismo los temores la incredulidad y abrazándote a la palabra del señor la biblia dice cual es su pensamiento dentro de él tal es él hay personas que maldicen su día maldicen a sus hijos maldicen su trabajo maldicen sus estudios maldicen su matrimonio maldicen su familia maldicen la siembra yo creo que esto no me va a dar nada está mal diciendo tu siembra yo creo que esa vaca va a mal parir está mal diciendo tus animalitos yo creo que este sute no va a servir para nada lo estás mal diciendo hablale positivamente piensa en grande y habla en grande y actúa en grande porque nuestro dios es grande es grande renovados en el espíritu de vuestra mente si antes usted era una señora amargada usted era como doña mercedes que todo le lleve y nada le huele si antes usted era como doña mercedes vamos a cambiar el disco de aquí en adelante usted comienza una nueva vida con cristo jesús ese es el propósito de los matutinos ese es el propósito de dios para nosotros renovarnos en el espíritu de nuestra mente le cuento había un hombre que tenía más de dos mil demonios metidos adentro a ese hombre lo llamaban gadareno gadareno y el hombre vivía en el cementerio desenterraba los muertos salía con una pierna de muerto o el brazo o la cabeza aquí debajo del brazo como un balón de fútbol corriendo con la cabeza de un muerto le despegaba a los miembros a los cadáveres y aquel hombre se deleitaba viviendo en en los sepulcros lo amarraban con cadena lo sujetaban con grillo que pasaba cuando lo amarraban con cadena reventaba las cadenas y si lo metían detrás de reja reventaba los barrotes tenía el diablo adentro un diablo grande tenía ese hombre metido dentro de él ay los muchachitos tenían miedo de ir a la escuela todo el mundo temblaba delante de gadareno un hombre hediondo y con un pedazo de muerto debajo del brazo pero un día llegó jesús a ese lugar de gadará y cuando llegó jesús todo el pueblo vino a jesucristo porque él es la solución de nuestros problemas cuando jesús cristo llegó el pueblo se olvidó de gadareno y todos vinieron donde estaba el salvador del mundo ah pero entre la multitud que estaba recibiendo grandes milagros oyendo la palabra del creador entre la multitud quien vino entre la multitud maelito vino gadareno gadareno cayó de rodillas a los pies del salvador del mundo y decía los demonios que estaban dentro de él decía que tienes con nosotros nazareno que tienes con nosotros has venido a atormentarnos antes antes de tiempo no nos mandes no nos mandes al infierno no nos mandes al abismo jesucristo le preguntó y le dijo como te llamas y los demonios adentro estaban temblando estaban temblando ellos saben que jesucristo tiene más poder que ellos los demonios los demonios decían legión legión porque somos muchos 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 sabe lo que es una legión una legión son ciento doce mil doce mil ciento doce mil demonios todos esos estaban metidos somos legión porque somos muchos jesucristo le dijo sal de él y no entres más en él y el hombre quedó completamente libre se fueron los diablos volvió a su casa se bañó se puso blanquito bien bonito limpiecito perfumadito se afeitó se raspó como un cochinito cuando le van a sacar la tocineta hermano limpiecito gadareno y gadareno se vino donde estaba el señor ah pero ya habían corrido al señor ya le habían dicho al señor vete de aquí si llegando matas dos mil cochinos los demonios se metieron dentro de los cerros y murieron ah pero el hombre ahora tiene una mente nueva él quiere seguir a jesús él quiere andar con jesús y vio a jesús que ya estaba en la barca y empezaba a alejarse y él con los brazos levantado entró al agua quizás hasta la cintura no te vayas jesús no te vayas quédate con nosotros jesús no te vayas porque te va jesús yo me voy porque aquí no me quieren me han dicho que me largue de este lugar señor y quien nos va a dar esa palabra de esperanza y quien va a sanar a los enfermos señor tú vas a hacerlo de aquí en adelante gadareno ahora tú vas a contarle a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo yo señor yo tú lo vas a hacer pero yo no sé hacerlo señor yo no yo estoy ahora dentro de ti gadareno donde quiera que tú vayas no eres tú el que va a hablar es mi espíritu el que va a hablar por tu boca ve gadareno él salió de allí con una mente renovada renovado en el poder de la mente y eso es lo que hace jesucristo no eres tú quien lo hace sino el señor cuando tú vienes a cristo cuando lo aceptas a él como tu salvador personal tú mismo te sorprendes cuando te ves en el espejo antes tenías la cara como un policía mal pagado y ahora sonríes como un payaso ahora brincas y saltas como un araguato diga conmigo cielito renovado renovado en el espíritu en el espíritu de vuestra mente de vuestra mente y vestidos y vestidos y vestidos de que debemos vestirnos cielito del nuevo hombre del nuevo hombre y como es el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad y vístase del nuevo hombre que ha sido creado por Dios en la justicia y santidad de verdad no es una santidad de hipocresía no es una santidad de apariencia es una santidad de adentro hacia afuera santidad significa apartado para Dios ay yo siempre soñaba con vivir en la presencia de mi padre celestial y ahora con ustedes aquí en el matutino yo paso medio día en la presencia de Dios y antes estoy allá en la presencia de Dios en mi hogar y luego me reúno con los muchachos que sirven aquí de camarógrafos los muchachos de televisión nos reunimos a las 6 de la mañana hasta las 7 de la mañana a esa hora ellos bajan a acomodar las cámaras pero yo continúo en la presencia del Señor y se acaba el matutino y yo salgo de aquí como en el aire volando mis amados hermanos como un águila en la presencia del Señor diga conmigo en su presencia en su presencia hay plenitud de gozo hay plenitud de gozo delicia delicia a su diestra a su diestra para siempre mientras tú meditas en la palabra de Dios es Dios el que te está inspirando en todo lo que haces en todo lo que deseas es Dios el que pone en ti el querer como el hacer métete en la palabra aprendete versículos de memoria medita en ellos cada vez que te despiertes conversa con Dios esa es la renovación en el espíritu de la mente bienaventurado el varón que medita en la palabra de Dios de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae diga conmigo cielito y todo lo que hace y todo lo que hace prosperará 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 esa es la renovación en el espíritu de la mente hoy después de la última enseñanza nos vamos a poner la mano aquí en el corazón y vamos a ser renovados en el espíritu de nuestra mente estás de acuerdo cielito amén el verso 25 por lo cual desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros ya al revestirnos del nuevo hombre del cual dice la biblia creado según dios en justicia en santidad ya en nosotros como creyentes como siervos y siervas del señor tenemos que desechar de nuestras vidas de nuestras mentes de nuestros corazones desarraigar toda mentira que se hablaba con nuestro prójimo ya no podemos seguir esa vida antigua porque ya somos renovados somos nuevas criaturas dice la biblia que las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas nuevas si usted era una persona antes que de las 10 palabras que usted hablaba 9 eran mentiras ya usted no puede estar con mentiras engañando a su prójimo engañando a su familia engañando a su esposa a su esposo a sus hijos recordando que a dios no lo podemos engañar pero nosotros como siervos del señor ya tenemos que desechar todas estas cosas porque no nos hacen crecer espiritualmente no nos hacen prosperar en el ministerio y nos dañan mire cosa terrible es ser una persona mentirosa es triste decir yo en particular conozco personas que de 10 9 son mentiras y a veces dicen mentiras sin necesidad le voy a poner un ejemplo me consigo a x persona en el centro chica tenía tiempo que no te veía como estas no yo estoy bien ahí trabajando en la obra del señor anda para mi casa para guardarte esto te voy a dar esto te voy a dar aquello mira visítame bueno se me ocurre de repente ir a compartir con esa persona llevarle una palabra para ver si cambia resulta que la persona no está de todo lo que me había ofrecido nunca hermano no hay necesidad por el amor de dios eso es feo en un creyente en un ministro que las mentiras estén todavía dentro del pueblo de dios la biblia dice que el diablo es padre de toda mentira y los que dicen mentira también son hijos del diablo ya nosotros no somos hijos de satanás que el señor lo reprenda ya somos hijos de dios y pronunciamos por nuestros labios verdad que vuestro sí sea si vuestro no sea no que tengamos credibilidad delante de dios y credibilidad delante de los hombres que es de suma importancia así que desechar toda mentira de nosotros como dice la biblia con nuestro prójimo porque no nos edifican y no nos dejan cosas buenas que dios les bendiga gloria a dios 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 dice el verso número 26 airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo estamos hablando de la nueva vida en cristo cuando uno baja las aguas uno dice muero para el mundo y vivo para cristo el apóstol pablo dijo mas no vivo yo vive cristo en mi hay que apartarse de toda ira de alguna forma u otra eh tenemos circunstancias que nos hacen airar eh como seres humanos porque como seres humanos pues tendemos a a que las circunstancias de la vida pues nosotros nos airamos y yo recuerdo por mi mismo porque cuando comencé este este ministerio este resulta que yo era una persona muy iracunda y y me daba mucha eh rabia cuando veía que yo estaba cantando en la plataforma y veía que habían personas que que le tiraban piedra a las hermanas que estaban danzando y veía que habían hermanos que 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 se aprovechaban de las personas y entonces a mí me daba mucha rabia y yo me airaba pero resulta que entonces cuando bajaba yo agarraba a esa persona como yo era funcionario y entraba a a a coscorrones a palo y lo llevaba y no era así porque recuerdo un consejo que que me dio usted hermano puerta no se me olvida nunca un 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 testimonio que usted dio ahí en el aposento alto cuando nos reuníamos ahí todos juntos y dijo mire en una oportunidad que 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 momento estaba viviendo yo pero usted usted dijo mire en una oportunidad a mí me dio mucha rabia y le iba a dar unos palazos a un muchacho que que entraba al templo y ponía los pies sobre la sobre los los bancos y yo dije este es el día si los vuelve a poner este es el día que yo le voy a dar unos palazos si los voy a dar entonces resulta que cuando usted hasta agarró el palo y todo estaba contando la charrasca la charrasca agarró la charrasca y le iba a dar un muchacho por la nunca y entonces resulta que 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 usted creo que oyó una voz que le dijo pero ya le ha preguntado porque no monta los pies entonces usted se detuvo y le dijo mira chico porque tú pones la los pies sobre la sobre el sobre los bancos entonces le contestó y le dijo no lo que pasa que a mí nadie me ha dicho que los baje entonces esas son cosas que a veces uno se deja llevar por la ira porque muchas veces uno ve las cosas y de una vez actúa porque se deja llevar por la ira yo entendí yo estoy actuando mal porque yo estoy airándome pero estoy pecando ahí entendí este este versículo yo no estoy preguntando ni los llamo y les doy una 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 respuesta una una pregunta que 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 me dé una una respuesta que diga porque está haciendo esas cosas entonces entendí ese este versículo que usted nos los dio airados pero no pecado no pequeis de manera que uno no se puede dejar llevar por la ira que agarre por cualquier circunstancia uno de como ser humano va a llevar le va a dar una ira pero lo importante que se mantenga ahí y no peque para que usted no vaya a ser juzgado por por haber pecado sobre esa ira usted puede llevar o agarrar su rabia agarrar ira pero manténgase que después usted va a tener una respuesta y dice no se ponga el sol vuestro enojo si usted tiene una ira o cualquier enojo con el hermano lo que tiene que hablar con esa persona que no lo vaya a agarrar el siguiente día enojado porque viene cristo y se va a quedar que dios nos ayude y él un bales Juanita gloria adiós correa dios aleluya cámbiale el micrófono dale el otro ja zúmbale Juanita con el otro vamos a ver mándale un garrotazo gloria adiós me corresponde el verso 27 donde dice Ni deis lugar al diablo Estamos estudiando la nueva vida en Cristo Y se nos habla que debemos de dejar la mentira Ahí se habla de la mentira Que debemos dejar la mentira El otro verso dice Nos habla de que nosotros debemos dejar la mentira ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas ¿Por qué dice que debemos dejar la mentira? El texto que lee dice Ni deis lugar al diablo Si tú eres una persona Que te encarga de decir mentira Y hay muchas cosas Porque si nos vamos a Gálatas 5.19 Dice que manifiestas son la obra de la carne Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias Idolatría, hechicería, brujería, enemistades Pleitos, celos, iras, contiendas Disensiones, envidia, homicidio, borrachera Dice que los que practican tales cosas No heredan el reino de Dios Amén Y también dice allí en Colosense Capítulo 3, verso 5 Deja morir pueblo terrenal En vosotros Y enumera una cantidad de cosas ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo Nueva criatura es Pero aquí en Efesios Se nos habla que debemos despojarlo de la mentira ¿Por qué de la mentira? Porque si tú eres una persona Que eres cristiana Y sigues diciendo mentira Tú le vas a dar lugar Al diablo Que el Señor lo reprenda ¿Verdad? Nosotros tenemos la historia ahí De Ananía y Zafira Unos hombres Hombre y mujer Unos esposos Que dijeron Mentira Se les preguntó ¿Han vendido en tanto la heredad? Ellos dijeron Sí, en tanto la vendimos ¿Y qué les pasó? Se murieron Se murieron ¿Por qué? Porque dijeron mentira Le dieron lugar Al diablo Y nosotros tenemos que despojarnos de eso Porque si no Nosotros le estamos dando lugar al diablo Y hay muchas cosas hermanos Por ejemplo Ellos dijeron esa mentira Quizás hoy Este No está Ananía y Zafira ¿Verdad? Y no O es una heredad Pero hoy por ejemplo Yo ayer oía A la hermana Kenny Hablar de eso Y yo decía ¿Verdad? De repente a nosotros Se nos dan A nosotros los pastores Bueno Nosotros los pastores Tenemos una ayuda Y cada quien sabe Cuál es la ayuda Que nosotros tenemos Pero de repente Estamos en el mes De la ofrenda misionera Y nos dan Nos dan una ofrenda misionera Esto es Ofrenda misionera Esto no es diezmo Esto es ofrenda Misionera Se nos dicen ¿Verdad? Y llegamos Y cuando venimos aquí No traemos Porque de repente Es una buena ofrenda misionera No Esa nosotros Nos quedamos calladitos Y no la traemos Y entonces Venimos aquí Mire Esto es Esto es todo Lo que dio La misión tal Y entregamos No completo ¿Qué estamos haciendo ahí? Robando Robando Estamos diciendo Una mentira Dándole lugar al diablo Dándole lugar Al diablo Y por eso es que Hay muchas personas Hermano Que como le dan lugar Al diablo Hay muchas personas Debilitadas Y hay muchas maneras De darle lugar Al diablo Cuando tú no te congregas Tú le das lugar Al diablo David le dio lugar Al diablo Al diablo ¿Por qué? Mandó a su gente A pelear Y él se quedó En su casa ¿Verdad? Y ahí pues El enemigo Le mandó una mujer La vio muy bella Muy bonita La mandó a buscar ¿Por qué? Porque estaba en su casa No estaba en la guerra No estaba en la pelea Él tenía que estar allí Con su gente Hermano Claro De repente Este Si te pasa como La esposa de ese hermano De ese señor Pues que dice Que no es creyente Pero que esa mujer La que mandó el mensaje Que ella es creyente Y el esposo No la deja congregar Allí tú tienes razón De congregarte A través de lo matutino Pero por ejemplo Nosotros La luz del mundo Tenemos congregaciones Y donde nos congregamos Todas las noches De lunes a domingo ¿Verdad? Hay misiones O hay otras denominaciones Que se sorprenden En una ocasión Nosotros Teníamos un hermano Que partió Con el señor Y llega aquella Y él era de otra organización Y entonces Pero nosotros Era del barrio Y fuimos Y estuvimos allí Y ellos se comentaban ¿Cómo hacemos? Porque nosotros Para venir a hacerle culto Todas las noches Y me preguntan a mí ¿Será que usted Se puede encargar de eso? Claro que sí Le dijimos El hermano Tello Y mi persona Nosotros Y ustedes Todas las noches Van a estar aquí Todas las noches Le podemos hacer culto Porque gracias a Dios Eso es lo que manda La Biblia Que no debemos Dejar de congregarnos Entonces si tú Te dejas de congregar Tú le estás dando lugar Al diablo Tú le das lugar Al diablo Así que bueno Muchas cosas Pero bueno Dios nos ha dado eso Así que no le demos Lugar al diablo Porque si tú Le das lugar al diablo Tú le estás dando cabida Por muchas cosas hermano En una ocasión Un hermano Contó un testimonio Que se le murió La esposa Y desde ahí La hija se le enfermó Y él como Era solo con su hija No se congregaba Porque la hija Se enfermó Hasta que un día Dijo Dijo No y que estoy haciendo Yo Dijo No yo me voy Me llevo mi niña enferma Para mi culto Y hasta ese día Esa niña Estuvo enferma Porque el día Que él decidió Hice para el culto Ese día Cristo Le sanó Porque dejó De darle lugar Al diablo Que el Señor Lo reprenda Que Dios nos bendiga Que Dios nos guarde En el nombre de Jesús Gloria a Dios 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 Pues me corresponde El verso 28 Del capítulo 4 De Efesios Con el cual estamos hablando Dice así El que hurtaba No hurte más Si no trabaje Haciendo con sus manos Lo que es bueno Para que tenga que compartir Con el que padece Necesidad Este texto Se dirige especialmente A las personas Que Les gusta agarrarse Pues Lo que no es de ellos Sin embargo Hay un texto Que me llama la atención Que ya se explicó Que es el verso 24 Que dice Y vestidos del nuevo Hombre Según Dios Y la justicia De Dios Y la santidad Cuando el hombre Fue creado En el principio Dios los vistió De una santidad pura No conocía el pecado Dios lo hizo De tal manera Que el hombre Tuviera una comunicación Con Dios Cara a cara Cuando cae El nuevo hombre Aquella vestidura Se arruina Se arruina Se arruina en que En el pecado Y todo esto Que se está explicando aquí De la mentira Del diablo Del robo Del enojo De todo esto Es producto De una caída Del hombre En el Edén Viene Jesús A restaurar Las vestiduras Del hombre caído Entonces Cuando el hombre Viene al Señor Dios lo limpia Le hace un hombre nuevo Una nueva manera De pensar De actuar Y de compartir Lo que el tiene Con la necesidad Por eso el Señor Exhorta aquí Dice El que hurtaba El que estaba arruinado El que había perdido Su vestidura Arruinado por el pecado Y está en el nuevo hombre Ya no hurte más Que es lo que manda El Señor A través de su palabra Dice Sino que trabaje Haciendo con sus manos Que importante La labor de nuestras manos Verdad El trabajo Dice que lo que es bueno Para que tenga que compartir Con el que padece necesidad Yo creo que En la actualidad Y en los tiempos Que han pasado Uno de los fenómenos Más terribles Que ha pasado El hombre Después que cayó Se llama La necesidad Hay necesidad En las cárceles Hay necesidad En los hospitales Hay necesidad En los barrios Pobres Marginados En casi todas partes Hay necesidad Dios le ha delegado Una función a la iglesia Exclusivamente a la iglesia Cuando el dice El que hurtaba Se refiere a la iglesia Y dice Que haga lo que es bueno Con sus manos Puede hacer cualquier obra De trabajo Puede ser carpintero Herrero Albañil Mecánico Aún el profesional Que trabaja También usa sus manos Que es lo que dice el Señor Que guarde el dinero Y se enriquezca a él Que guarde grandes capitales El que tiene un negocio Y aumente sus riquezas Y estafe al pobre No El Señor dice Haciendo con sus manos Lo que es bueno De manera que tenga Para compartir Con el que tiene necesidad Si la necesidad Es una enfermedad Producida por el pecado La medicina Viene siendo La provisión Cuanta alegría Satisface a un hogar Que no tiene alimento Y que de repente Le llegue La iglesia Dos hermanos Con una caja de alimento Hermano El que la recibe Hace una expresión De alegría Que llora Yo viví la experiencia En una oportunidad Le dije a mi esposa Metiéndome en la palabra Porque la palabra Está llena de bendiciones Para el cristiano Dice que el que bendice Israel será bendecido Pero a veces Bendecimos a Israel Solamente de palabra Pero el que lo bendice Monetariamente Recibe mayor bendición Dice la Biblia El que da al pobre A jugar presta Y el bien que ha hecho Se le volverá a pagar Eso dice la escritura Y yo le dije a mi esposa Vamos a meternos En estos principios bíblicos Que Dios nos manda Como leyes morales Para nosotros De dar De no robar Empezamos a recoger Una finanza De lo poco que ganaba Guardaba algo Guardaba algo Cuando había ya Un capital de dinero Le dije a mi esposa Es tiempo de dar eso Resulta que Le empezamos a orar A Dios Señor ¿A quién se lo vamos a dar? Un día Vimos una necesidad En nuestra vecina Y de verdad Había una necesidad De alimento Entonces mi esposa Yo le dije a mi esposa Mira Agarre lo que hay Cómprele Una cestica de comida Y se la da Dígale así Esto se lo mandó El Señor Mi esposa compró Un mercadito Y la llamó Por la cerca Y la llamó Y ella viene Con aquella necesidad No habían comido En el día antes Era una mañana Como a las 10 de la mañana Y mi esposa Le pasa Una cajita Con comida ¿Qué dijo esa mujer Con lágrimas En sus ojos? Dijo De verdad Esto me lo manda El Señor Porque ayer No comimos Antes de acostarnos Ay Dios mío Nos hace falta el gas Todavía nos quedaba Algo en el recurso Y le dije Saque eso Y se lo da Para que compre el gas ¿A dónde está esa mujer Hoy día? Sirviéndole al Señor Es lo que Dios manda Y cuando dice la Biblia Que hurtaba No hurte más Ni robe a Dios Con sus diezmos Ni robe a Dios Con sus ofrendas Ni le quite el tiempo A Dios De congregarse Del matutino De las vigilias Sino que le dé más Aún a Dios De lo que Él nos pide Dios no va a ser Dios no es aquel Dios injusto No es injusto Para decirle a usted Que dé de lo que tiene Para que usted se arruine Dice la palabra Hay un texto En el libro de Hechos Capítulo 20 Versículo 35 Que el mismo apóstol Pablo escribió Y dijo Esto os he enseñado Que trabajando así Se debe ayudar A los necesitados Y recordar las palabras Que el Señor Jesús dijo Más bienaventurado Es dar Que recibir Dios nos bendiga Y es Gloria a Dios 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 Arriba Dice la Biblia De modo que Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Esas quedaron atrás Allá Lejos Y aquí Todas son hechas nuevas Hombre nuevo En Cristo Jesús Ayer Vimos a nuestro Señor Jesucristo Predicando Desde una barca Se montó En una barca Le pidió A los dueños De la barca Alejen la barca Un poco Que le voy a predicar A esa multitud Alejaron la barca Y ustedes saben Que en el mar El viento Sopla Del mar Hacia la tierra Pues Ese Ese viento Lleva la palabra Y la multitud Oía Cuando Jesucristo Predicaba Desde la barca Estaba predicándole A la multitud Ah pero Terminó de predicar Estamos hablando De Lucas Capítulo 5 Versículo 4 Que pasó Cuando terminó De predicar Ahí está una pregunta Cielito Tu que tienes La Biblia Que pasó Cuando Jesucristo Terminó de predicar Léeme el versículo 4 Dijo a Simón Boga Mar Adentro Y echad Vuestras redes Para pescar Gloria a Dios Cuando terminó De predicar Le dio una orden A San Pedro Le dijo Boga Mar Adentro Para pescar Ah pero si habían estado Toda la noche Y no habían cogido nada Oiga Toda la noche Y ahora el Señor Lo manda que haga otra vez Lo que siempre ha hecho Sabes Ahí tenemos los tratados Afuera Y usted Seguramente había repartido Tratados Muchas veces Pero quiero decirle Que esos tratados Que están allí Una orden Del Señor Y si usted lo hace Va a tener Una pesca Milagrosa Estamos hablando Aquí de una pesca Milagrosa Jesucristo Le dio una orden A Pedro Cuando el terminó De predicar Como fue que le dijo A Pedro Maelito Boga Mar adentro Y echad Las redes Para pescar Boga Mar adentro Boga Atréve Dale para adelante Dale para adelante Pedro Vuelve a hacer Lo que siempre Estuviste haciendo Durante toda la noche Oiga Versículo 5 Respondiendo Simón Le dijo Como le dijo Pedro A nuestro salvador Maestro Toda la noche Hemos estado Trabajando Y nada Hemos pecado Mas en tu palabra Echaré la red Ahora usted va a llevar Esos tratados En el nombre Del Señor Usted había repartido Tratado Por cuenta suya Pero ahora va Por orden del Señor Ay 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 Cielito Prepárese Que vamos a ver Pesca milagrosa Amén Esta es una orden Del Señor Mis hermanos Lo crees Cielito Amén 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 De verdad, era un milagro frente a esta tremenda escasez que tenía. Encontramos un Pedro a lo mejor desanimado, encontramos un Pedro que ya a lo mejor no quería pescar porque pasaron toda la noche pescando y no sacaron nada. Pero qué importante, queridos hermanos y qué importante, Iglesia y hermanos que nos escuchen, ¿no ven? Hacer las cosas en el nombre del Señor. Cuando el Señor se monta en la embarcación de Pedro, comienzan las cosas a cambiar en la embarcación de Pedro. Comienzan las cosas a cambiar en Pedro. En primer lugar, amados hermanos, tenemos que hacer la obra del Señor. Y la obra del Señor que el Señor nos ha mandado es anunciar el Evangelio, predicar la palabra del Señor. Vemos a Cristo que en primer lugar predicó a la gente que estaba ahí, hizo la obra que tenía que hacer y después condujo a Pedro a las profundidades del mar. Y cuando estaban en las profundidades del mar, le dijo, échala red. Pedro respondió, toda la noche hemos pescado, pero en tu nombre, en tu palabra, amados hermanos. Entienda que la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Cristo tiene poder. Cristo nos ha dado una palabra, amados hermanos, de poder, que debemos usarla en todos los aspectos, amados hermanos, de nuestras vidas. En todas nuestras necesidades, use la palabra de Dios, que las puertas se van a abrir, las bendiciones se van a abrir. Cuando estaba en una vigilia, amados hermanos, fin de año, Dios me dijo, voy a abrir un portón de bendición para la misión 30. Yo creo esa palabra de Dios. Y estamos viendo la bendición, estamos viendo pescas milagrosas, estamos viendo que Dios está abriendo esas puertas grandes. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Señor, agárrate esa palabra del Señor y haz conforme del Señor te ha dicho y habrá bendición para tu vida. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde. ¡Gloria a Dios! 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 se dejó ayudar del Señor, obedeció la voz. Así, ministro, así, pueblo del Señor, obrero del Señor, a donde Dios te ha llamado para que le obedezca, para que le honre, honre a Dios que Él sabe honrarte, Él va a saber recompensarte la obra que tú hagas de Él. Es muy importante, imagínese, fue tanto que tuvieron que llamar a otros para que viniera a ayudarle, porque se hundía la barca, que era mucho esa gran cantidad de pescado que habían sacado. Entonces, es una gran bendición. No te intimides, honre a Dios. Primeramente, obedezca a Dios, honre a Dios, obedezca al llamado y vas a tener, tu ministerio será extendido grandemente, que vas a ver la recompensa de Dios que te va a dar a ti cuando tú veas a otros que vienen atrás de ti, fluyendo con esa bendición, como un instrumento que Dios te ha escogido. Así que adelante. Es muy importante también, vemos acá, que llamaron a aquella ayuda, que esa ayuda que Dios está preparando, sea un hombre que corra para la bendición de Dios. Y entre todos, haremos un trabajo grande para el Señor. En este día de acá, de estos matutinos, Dios te está dando una palabra de bendición para la gloria y la honra de Dios. Aquel que te va pasando por algún problemita, no, oiga, no te intimide, oiga la voz de Dios. Venga, oiga la voz de Dios, dele lugar al Señor y vas a tener grandes éxitos, grandes bendiciones. Así como tuvo allí Pedro. Mire, después, bueno, vamos a ver qué le pasó más adelante, Pedro. ¿Verdad? Pero es importante que corramos firme y que corramos en obediencia para esta bendición. Así, usted, donde está allí, que hay, que yo quiero llegar, que no. Aquí está la bendición. Desde acá, desde estos matutinos, se está dando esta preciosa bendición que Dios ha puesto para toda la multitud y para toda la tierra. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. ¡Gloria a Dios! 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 Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vemos esta gran enseñanza que nos da aquí nuestro hermano Pedro. La actitud que tomó nuestro hermano Pedro. Una actitud de señal, de humillación. Al leer, ver, hasta cuando él llegó y se dio de cuenta esos milagros. Ese milagro que Dios hizo. ¿Por qué un milagro? ¿Por qué una señal? Porque toda la noche pescando, como decían los pastores anteriores, toda la noche pescando y no pescaron nada. ¿Pero qué pasó? Una palabra clave que le dijo el Señor. Vogue mar adentro. Vogue mar adentro, Pedro. ¿Qué pasó cuando el Señor dice vogue mar adentro? El Señor nos está diciendo en esta mañana, nosotros voguemos mar adentro. Si usted ve su ministerio estancado, usted ve su ministerio que no está fluyendo como tal. Usted ve su vida no está fluyendo como tal. Vogue mar adentro. Métase más al Señor. ¿Por qué no podía pescar? Porque estaban en la orilla. Cuando estamos en la orilla, la orilla representa que está pegado a tierra, lo terrenal, estamos pegados a lo terrenal. El Señor nos dice que nos profundicemos, nos metamos más con el Señor, voguemos mar adentro para que podamos ver la bendición del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Pedro vio esta gran señal, este gran prodigio, dicele a que Pedro se humilló, tomó la actitud de humillación, se postuló entre los pies de Jesús. Usted cuando vea esos milagros, esos prodigios en las campañas cerca de su hogar, cerca de su casa, humíllese ante a Jesús. Cuando ve esos milagros, los enfermos sanarse, humíllese ante a Jesús. Que Dios le está esperando, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que Dios le bendiga. El verso 9 dice, Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos los que con él estaban. Aquí vemos a Pedro, aquí vemos a Simón asombrado, del milagro que el Señor había hecho. Él obedeció a la palabra del Señor, cuando el Señor le dice, ¡Voga a amar adentro! ¡Tira tus redes! Y él obedeció, aunque toda la noche la pasó pescando, y no pudo lograr nada, no pudo producir nada. En ese momento, con esa palabra que el Señor le da, él hace obediencia, tira las redes, y cuando las está sacando, ve que casi se le están rompiendo, y llama, y llama a los que están también alrededor para que lo ayuden. Hermano, qué sorprendente es que en medio de la obediencia, Dios nos sorprende. En medio de la obediencia, Dios nos habla para que nosotros obedezcamos a su palabra. Y en medio de la obediencia, nos sorprende, fíjese. Hay personas, por lo menos en los matutinos, dicen, yo voy a ir al matutino hasta las 10. Yo hasta las 10 voy a ir. Él lo propuso en su corazón, pero Dios dice, ¡Voga a amar adentro! ¡Quédate hasta que termine! A esas personas que, por lo menos en esta mañana, y los que hoy en adelante, propongan en su corazón quedarse hasta el final del matutino, Dios los va a sorprender de una manera grande y sobrenatural. ¡Bien! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 su corazón llegar a este lugar, agarre la bendición hasta el final. Siempre escucho al hermano Puerta que le pregunto a los hermanos en la entrevista. Mire, démele un consejo a aquellas personas que ponen el matutino, pero lo serruchan, lo ponen chucuto. A esas personas quiero llegar a través de este medio a decirle que agarre la bendición completa, que no se coma la torta a media, que agarre la completa, que la bendición es para usted. Dios no quiere bendiciones mochas, chucuta para su vida. Dios quiere que usted sea bendecido en todos los aspectos, que usted sea bendecido, sea prosperado, sea de las personas sobresalientes en el trabajo. Ay, que tengo que ir a trabajar de aquí. Usted sale con un rostro resplandeciente. Usted va a llegar a su trabajo de una manera diferente, de una manera distinta. El jefe de su trabajo lo va a ver como una persona especial porque usted las primeras horas de la mañana se las entrega al Señor en el matutino, aquí en este lugar. Usted quiere ser de las personas como Pedro, que se asombró, que el temor lo invadió. Vos quemar adentro, no se quede en la orilla, no llegue a media, llegue hasta donde el Señor quiere. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Tremenda palabra, hermano Lester, tremenda palabra, la gloria es del Señor. Tremenda palabra, tremenda palabra, tremenda palabra. No te quedes en la orilla, que en la orilla lo que hay son piedras, en la orilla lo que hay son esas bromitas así. Yo no sé cómo lo llaman, pero gran groncho, esa broma así, feo, que tiene la boca aquí abajo, la boca aquí abajo, ni siquiera la boca aquí. Una broma así que parece en una piedra, color de piedra. Pero métete, métete con el Señor, métete, métete completo. Que tienes que ir para el trabajo, vete para el trabajo, pero llévate el matutino, en el telefonito, no lo cambie, y se está desgastando, lo vuelves a cargar, pero que el matutino no lo serruche. Dios te bendiga. No estamos hablando de religión, estamos hablando del Salvador del mundo, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Hijo de Dios, Jesucristo, el que nació por obra y gracia del Espíritu Santo, el que dio su sangre por mis pecados en la cruz del Calvario, coronado con espinas, clavadas las manos, los pies, le desfiguraron el rostro a puñetazo, traspasaron el costado, bañado con su propia sangre, pero orando por nosotros los pecadores. Abra los brazos, diga conmigo, Jesucristo dijo, perdona a los padres, perdona a los padres, porque no saben lo que hacen, porque no saben lo que hacen. Y ahora póngase la mano derecha sobre el corazón, pa, inclina tu cabeza conmigo y cierra, si no va manejando, cierre los ojos, si va manejando, deje los ojos abiertos, agarra ese corazón de piedra, ese corazón pecaminoso, y vamos a hablar con Dios, orar es hablar con Dios, no te avergüences de Jesucristo, el Hijo de Dios, y ahora ora conmigo, y ora fuerte, diga conmigo, Dios mío, Dios mío, en este momento, en este momento, he oído tu palabra, he oído tu palabra, me humilde como un niño, yo vengo a ti Señor, yo vengo a ti Señor, a pedirte el perdón, de todos mis pecados, de todos mis pecados, perdóname Señor, por haber vivido, por haber vivido, en la orilla, con el agua en los tobillos, o en las rodillas, o en la cintura, ayúdame a sumergirme en tu presencia Señor Jesús me confieso pecador yo soy un pecador he desobedecido a tu palabra no he honrado a mis padres muchas veces he mentido he aparentado lo que no soy he sido orgulloso soberbio altivo me he creído mejor que los demás pero en este momento yo vengo arrepentido a pedirte perdón y así como Pedro me humillo Jesús a tus pies confieso mis pecados confieso mis pecados y te pido perdón y te pido perdón tú eres el hijo de Dios tú eres el hijo de Dios que viniste a este mundo que viniste a este mundo a buscar y salvar a buscar y salvar a buscar y salvar lo que se había perdido lo que se había perdido yo estaba perdido yo estaba perdido entra en mi corazón quédate en mi corazón quédate en mi corazón para siempre para siempre lava todos mis pecados lava todos mis pecados con tu sangre y escribe mi nombre y escribe mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida Señor Jesús Señor Jesús yo te recibo yo te recibo como mi único salvador como mi único salvador Dios mío Dios mío recibe mi nombre como tu sé tu mi padre para siempre para siempre injértame injértame en la familia de Dios en la familia de Dios y dame el gozo de la salvación y dame el gozo de la salvación soy de Cristo soy de Cristo que lo sepa el mundo entero que lo sepa ahora pertenezco ahora pertenezco a la familia de Dios soy salvo tengo la vida eterna y cuando yo muera vendrán los ángeles de Dios para llevar mi alma a la patria celestial soy de Cristo y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación para salvación de todo el que quiere de todo el que quiere salva a mi familia salva a mi familia salva a mis amigos salva a mis amigos te lo pido Padre mío te lo pido Padre mío en el nombre de Jesús en el nombre y te doy gracia y te doy gracia y te doy gracia